directamente es el jefe no ha tenido la intro la concebidas esto ya tiene que ser más posible mierda mierda bueno esta va a servir un poco para ver si sigo a la parte final última vida vale bueno bien a ver ya hay que saltar esto es como las paredes y el corazón del malo no no caos ala cayó hubiera caído con tres vidas sí pero bueno nos aseguramos porque poco me faltaba la primera vez me lo puede haber pasado la primera bueno tres horas de directo cinco jefes los cuatro externos los cinco extras del rey el jefe final bueno me ha hecho un huevo de jefes en los directos a eso es una burrada y queda el secreto